Amigos, este jueves 27 de octubre, o sea, ya ahorita, casi mañana, ¿no? Empieza el Festival Marvin y estamos muy contentos todos porque regresa otra vez a las calles y tenemos aquí a una de las mentes detrás del Festival Marvin. A ver, Will, invítanos al Festival Marvin. Está re chido. Ahora los jueves y viernes, que se acostumbraba únicamente a tener conferencias, se agregan shows musicales jueves, viernes y todo el sábado de puras bandas en distintos espacios de la Roma Condesa, distintos foros de rock and roll para que le caigan y para que puedan estar brincándose de escenario en escenario con su superpulsera y puedan ver todo. Si van el jueves a las conferencias, en la noche, de Vendra Van Hart. Si van a las conferencias o masterclases o no sé qué tanta cosa, se está preparando el viernes, en la noche toca Dean Wareham, el cantante de Galaxy 500, tocando rolas de Galaxy 500. Eso está jicamudísimo. Para los que no tienen idea de qué les estoy hablando, es una banda de Boston que en los ochenta, finales de los ochenta, eran los únicos que tocaban como Velvet Underground. Y mantuvieron el legado hasta que se deshizo la banda. El sábado, ya se tienen que clavar machina a ver los horarios y a ver los espacios. Aquí vamos a poner el cartel, ahí está el cartel ahorita. Ajá, porque en algún momento del día va a tocar otra vez Dean Wareham, pero con su banda actual Luna. Ok. Super chingón. Va a tocar Gila Banff. Ok. Que ahorita son la bomba en Inglaterra, pinche bandón super peludísimo. Va a tocar Jupiter Anogues, que son unos cabrones que vienen de Togo, de África, y tocan Afrobeat para el bailongo Machín, y hay como sesenta bandas para descubrir de música que no sabías que existe y que está re contra Chira. Pero tienes que conocer, ¿no? A ver. Ir a conocerlos. Y ahí en la web del Festival Marvin, ¿está el link para los boletos? Está el link para los boletos, están ligas para que oigas a las bandas, está información de horarios, de los lugares en donde te puedes ir brincando de escenario en escenario para que... Ya acabé de ver el perreo, corro a ver el metal, güey. Ya acabé de bailar acá con los sabrosos, me voy a ver a los darks, güey. Así es de estar corriendo y descubriendo un chingo de música. Qué bueno. Para que vean las rutas, aquí les vamos a poner en los comentarios la descripción. En la descripción, perdón, para que vayan, compren boletos. Ya les dijo aquí las bandas o grupos que puedan estar. También creo que va a estar Javier Blake, ¿no? De División Minúscula va a estar ahí también tocando. Banda local, banda de todo el país, vienen grupos de Aguascalientes, vienen grupos de... No sé, es demasiada información y está demasiado chingón. Sí, aquí vamos a volver a poner el cartel, igual se los vamos a compartir ahí en nuestras redes sociales y todo. Vayan porque la gente se pone bien, bien chido. Nosotros vamos a tratar de estar ahí para documentarles todo este relajo que se pone... Que regrese a las calles después de un par de años virtual, ¿no? Exacto, exacto, eso está súper chido. Y pronto esperen la charla que nos acabamos de aventar con Willy Damage que se puso sabrosa. Yeah. Suscríbanse al canal, amigos, y nos vemos a la próxima.